Tenemos una junta directiva del Hospital San Jerónimo para revisar todo lo que está sucediendo en el mismo, puntualmente el tema financiero del hospital. Hoy debemos decirle a todos los cordobeses, para efectos de información, que la dinámica de los hospitales ha cambiado, los hospitales públicos de segundo nivel en adelante, como es el de Montería, y que básicamente todos esos hospitales tienen como fuente de ingreso lo que estén facturando, reconociéndose y pagando por parte de las EPS a través de lo que hoy se denomina giro directo que hace el gobierno. En este orden de ideas, podemos decir que el hospital tiene una facturación importante de un promedio entre 5.000 y 5.500 millones mensuales, pero que lo que se está pagando de parte de las EPS a través de ese giro directo que hace el gobierno está alrededor de más de 3.000 millones de pesos. Es decir, queda una cartera importante en favor del hospital que no se está cancelando. Hoy el Hospital San Jerónimo tiene, le adeudan, en particular por Caprecon, Endisalud y Confacor, casi 50.000 millones de pesos. Al gerente que busque unas mesas de trabajo con el contralor, con el procurador, con la superintendencia de salud, y por supuesto nosotros lo estaremos acompañando, al igual que los demás miembros de la Junta, para poder recuperar esa cartera y tener esos ingresos que le hacen falta. Adicionalmente a eso, el hospital tiene poco más de 20.000 millones de pesos en deuda. Es decir, debe la mitad de lo que le deben. Pero vemos que es importante el recaudo de la misma y llevar a un punto de equilibrio al hospital para que no siga esa cartera aumentándose mes a mes. De igual forma, por este motivo, le dimos la recomendación como Junta Directiva al hospital que busque al señor gerente, la manera de llevar a un punto de equilibrio entre lo que está recibiendo todos los meses, efectivamente, es decir, lo que le entra en caja con los gastos del hospital. Para esto, pues tendrá que reducir unos gastos importantes en el hospital. ¡Gracias!